...los más seguidos, porque la verdad los potencia... Sí, sí, los pone bien, ¿no? Se entusiasma. Vamos a ver qué dice el jurado, arranca la votación. Está emocionada. Está emocionada Nacha Guevara. Nacha, ¿querés que te saltee? Sí, sí, te toca a vos. Eso sí, vamos. Porque te veía emocionada. Es que cuando lo veo a Cacho... Cuando lo ves a Cacho... Sí, sí. Linda persona. Sí, y vos cantaste con él las últimas veces de Cacho en su Café La Humedad. Tuve esa suerte y tengo un recuerdo hermoso de él, hermoso. Bien. Avanti. Buenas noches a los cuatro. Buenas noches.